Música Estamos lanzando el aceite de salvado de arroz Ustedes van a quedar con la boca abierta de lo que es este aceite Es maravilloso para los que les encanta cuidarse, maravilloso Es muy bueno para la salud, es muy bueno incluso para el cuidado de la piel Y lo mejor de todo es que resalta los sabores de todas las comidas Entonces queremos hacer un menú saludable Pensando en la hora, pensando en las propiedades de este aceite Maravilloso que es He quedado impresionada con él He quedado impresionada con él Música No necesitas ningún especificante ni un cristalizador Y estás utilizando un producto bajo insaturado Que no tiene esa propiedad cristalina Que tiene una palma, un coco o un palillo Música 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 Uno pues no tiene colesterol Y hay otro que me encanta Y es el oricanol Que ayuda a regular los niveles de colesterol Música 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 Música